Nismeorgatá, que subo alto, que subo alto, que al más la luz piata. Nismeorgatá, que subo alto, que subo alto, que al más la luz piata. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Qué es lo que se dice? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yudhi nene le daray durama uba vedira, le khana vedira lo, elu ne te fibi tén a da, tén vima ay lu l'autel a da, pe eh am eso, no, dan le pruha ting hera to mi aswa piha ting hera va, ala, no, di lu nale to ama, che pare, elu ba vi khana na ma, che pare, no, elu ba vi khana na ma, che pare. Mano Winyi Ayo Ne. Tamaari ahonjao, say niyo mi raay tenbola da piha niya ayo ji da di, ay me ayo ne adoro wain hu, son piha paale, to ayo miya go dwe me nao wainye nga, ténsha si da parma diya be di, to to shuma da, ma ténsha da se go parana piwe, shuma cheng hama swa naime, ténsha da ayo go parana piwe da shuma naime di, Pehlo ahonjao, say niyaare ahonjao da suzaiwe, niya niya niyao hu, ma piha mo cheng ma baale, ahonjao, chilo so nandashe, chao da se jao, yodhye ma piha pae chane raay, t'me se niyo ye yumi da ahonjao leen, taya mugaa shibibhe dao jao, ma piha naime chane raay, Tamaarii shinggaon leze na, acha, taba ayo go manjom leze ya, ahti tthudri piwaale, shigaaro, ayo doku huma neze ma, paola do, tachha ayo go pihao yi, pihao yi ma dwa raayi, Mula ayo pihao sondwa di goga, shenle zwaamdi gheze, yekhu muga, man neze, ayo doku pihao sondwa di go, sali sondi bhi ma daale, ade paola do, tachha ayo mo ma yaayi, Paaji, ayo sayalee kudamunya pihao kere, mabon koni ye aayong saara, 53tine arbyang ladye, Beenayao bihao, Jnoro ahal AMU mungu asinemi gheye da lo control filmsurati outali, Wer Kwama Jnoro Itali haa hoyo zwa persuade onlou olao yumaap circumstance, La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia